El gobierno mexicano prometió el miércoles a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa entregarles toda la información disponible sobre el caso. Los familiares fueron recibidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha negado que su gobierno esté ocultando pruebas que incriminarían a militares. Según las indagaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el ejército mexicano permitió la agresión a los estudiantes, la encubrió y luego no facilitó información verá sobre lo sucedido. Como sabemos, el presidente siempre ha protegido mucho a las Fuerzas Armadas, pero nosotros venimos con todos los documentos legales que se encuentran en poder de la Sedena, encontrados por el Grupo de Expertos, que existen documentos. Los normalistas desaparecieron hace casi nueve años, en 2014, en el estado de Guerrero, al sur del país, cuando pretendían tomar autobuses para viajar a Ciudad de México y participar en una manifestación. Las versiones oficiales apuntan a que los jóvenes fueron detenidos por policías coludidos con criminales, y que el cártel Guerreros Unidos los habría asesinado para luego desaparecer sus cuerpos. Por el caso están presos dos generales, otros 20 integrantes del ejército, entre oficiales y soldados, un exfiscal general y unas 120 personas más.